¿Qué dicen mis bros? Y bienvenidos al capitulazo del Cecilio Erfali. Yo sé que muchos estáis esperando el capitulazo de RD en la 42, hermano, pero por aquí te dejo mi Instagram, así que sígueme a top y estar atento a todas las noticias. Porque mañana lo subo, brother, pero hoy estamos con el Cecilio. Shabbat, el Papa Manuel. Vamos a hacerle un tazzo, compa, ¿os han hecho alguna vez un tazzo de alguna vez a alguien? Porque eso duele un montón, ¿eh? Esto es una locura, en serio, pero hoy es el cumpleaños del Papa Manuel. A ver, tío, antes de darle esa sorpresa al Papa Manuel, que va a ser muy, muy, muy épica, aparte de la casa que le regalamos en el capítulo anterior, vamos a llegarnos porque nos ha llamado El Falillo, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que es que es El Fali. Mira, chaval, esta moto está que te cagas, ¿eh, bro? Esto es una super mota, no es de motocross, pero yo voy a hacer un poquito de motocross, vamos a darle nitro. ¡No me loco! ¡Mira qué portereta! Vamos a llegar a los santos, hola. El Fali me ha dicho que ha quedado aquí en el río, que tiene un nuevo miembro para nuestra banda. Ya saben que nuestra banda se ha dividido y ahora el OMDLR, hermano, van por otro lado, que estamos no... ¿No ves qué cosa se ha pillado El Fali, hermano? Un Ball Macking Go de los nuevos. Este es el gorrión, dice que se ha traído a este compadre. Yo no sé, el gorrión. A ver, el Riquetto dice que es un máquina peleando. Eso lo vamos a poner a prueba, te vamos a hacer la entrada a la pandilla. ¿Estará preparado el Riquetto con los calcetines que me llevaba de Winnie the Pooh? Riquetto, yo que tú me ponías un casco. Vale, comenzamos. Uno, dos, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vale ya, vale ya, eh, vale ya, vale ya, vale ya. A ver, ha sobrevivido los diez segundos de un máquina del Riquetto. A ver, Riquetto, ahora ponte un outfit de lo bueno. Vete de aquí y nos vemos cuando estés bien, hombre. Es que parece Superman del chino, tío. Me voy a pillar el coche de lo que es El Falillo porque hay que catarlo, hermano. Parece yo, tío, el jefe de la banda. No veo cómo ocurre el Volkswagen, eh. ¡Uh, mi madre! Hermano, este coche corre muchísimo, a ver. ¡Uh, ve cómo zumba! Mira, mándale candela, Fali, ¡gárrate! A ver, bro, mira, ya me están abriendo la puerta del Premium Deluxe Motorespot. Hemos reservado un cochecito que se vaya a quedar flipado para el Papa Manuel, que es su cumpleaños, hermano. Y yo no se lo vaya a creerme, Elena dice que tengo el coche arriba. Esto es impresionante, chavales. ¡Vámonos, Fali! ¡Vámonos por el coche! Esto es un concesionario nuevo, que es una auténtica bazana, eh, bro. Mira, esto es coche de lujo, todo, lujo. ¡Dinerico! ¡Mira, mi loco! ¡Mira qué coche le tengo, mi loco, a mi papa! ¡Mira qué pasote, hermano! Bugatti, pero este es una edición especial. Bueno, me voy a subir el Fali también. Y lo que vamos a hacer, bro, es que nos vamos a hacer un zimpa. ¿Sabes tú lo que es, hermano? ¡Que nos vamos sin pagar! ¡Que se cree este tío que le voy a pagar, le voy a pagar un pedo, hermano! ¡Uy, cómo se ve por dentro esto, bro! ¡Loco, ya está liando el gorrión! Esta es la maña de distracción, pero lo veo que estamos acorralados. Va a haber que ir a ayudarlo. Espérate. ¡Con el gorrión no, eh! ¡Con el gorrión no se mete nadie, tío! ¡Que se os doy una colleja! ¡Es para acá! ¡Hillo gorrión, defiéndeme, peluque! ¡Que he traído aquí por ti! ¡Hillo, que dice este! ¡Que te vaya a tu casa, hombre! Al final me he tenido que escaparzarlo. ¡Mire cómo viene, compadre! ¡Viene por nosotros! Vale, nos está buscando la policía. A ver, chavales. El risqueto, que es el chavalillo de antes que se haya ponido un office guapo, por lo que se ve es hijo de uno de un miembro de una banda muy peligrosa, ¿vale? De los vagos, ¿vale? Y dice que su papa tiene una cosa muy importante metida en un papel. Lo que vamos a hacer a continuación, ¿vale? No tiene mucho que ver con el regalo del Papa Manuel, pero bueno, bro, de esto ya son negocios. Vamos a ir a encarar la tigresa. Mira la casa que se ha comprado la tigresa, en pares. ¡Tigresa! Vamos para el Cagiru, ¿ve qué cazoplón se ha comprado la tigresa, hermano? ¿Tú sabes cuál? A ver, decidme en los comentarios la tigresa. ¿Cuál era su frase? ¿Tigresa que me la pone? Es tiempo aquello con la juliana, tripe por la noche, policía por la mañana, ¿eh? Esto impone, bro, está muy impone. ¿Por qué es que tiene más pelo tú que un fraguerro? Vengo a pedirte una cosa muy especial. Espero que me escuche atentamente. ¡Tigresa, coño, qué haces! Que te venía a pedir que me ayudes, cojones. No que me comas la boca, que no quiero volver contigo, tigresa, por Dios. En serio, necesito, tigresa, que hagas un trabajillo para un gante de los vagos, ¿vale? Eso es ya y ponte la ropa que nos vamos. ¡Vamos, tigresa! No tenemos tiempo, joder. Voy arrancando el Bugatti. Hermano, mira, estamos ya en el barrio Sungo. Mira, mira, mira. Tigresa, allí te tienes que colocar. Es hackerbloque. Hay que entrar y coger una cosa que hay en una bolsa que por lo que se ve es muy, muy valiosa. No, la verdad no tengo ni idea de qué cojones es, tío. Por cierto, fíjense en la matrícula como mi papá ha salido al campo. Le he puesto una matrícula al Bugatti de campo, bro. ¿Dónde están estas gentes, tío? Mira, aquí están estos... ¡No, ve, mira, 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 el Riqueto! El Riqueto se la ha marcado en pared. ¡No, ve, mira el loco! Se ha puesto un off y gucci. Ahora ya no eres el superman del chino, hermano. Ahora ya eres un gante, tío. Pero bueno, todavía no. Me lo tienes que demostrar ahora, ¿vale, Riqueto? ¡Dame cazo, mi loco! Este niño tiene la cara descompuesta, míralo. Su propia casa. La tigresa toma posiciones. ¡Vamos, nene! ¿Cómo se te ha llevado esa cuando le he pegado la tapa a la basura? ¡Qué pazote, bro! A ver, la tigresa está haciendo ya su posición, bro. Va a hacer la maña de distracción. Y nosotros, bro, vamos a tomar posiciones para colarnos en la casa del Riqueto y de su papa. El Riqueto está armado, bro. El Riqueto se le está yendo la perola, míralo. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Olé! ¡Ya estamos aquí! ¡Ya estamos aquí! La Riqueta que diga, no me la una, que estoy liando. ¡Vamos para adentro, tío! ¿Entramos en la casa? Vale, Riqueto dice que tiene dos plantas a la casa. Vamos a mirar la planta de arriba. Aquí no hay nada, bro. Esto está más pelado que una gamba. A ver, a ver cómo está esto. Mira, la tigresa está todavía entreteniendo a todo el... Las cosas estaban en la parte de abajo. Esa bolsa misteriosa, brother. ¿Qué tendrá? Vamos a cogerla. Espérate, espérate. ¡Uh! Me he cogido dos, eh. Me he cogido dos. A ver, que me escondo aquí, tío. Mira, no nos han visto. A ver, Riqueto, ¿qué le deja desde aquí? ¡Ay, que nos han visto! Esto por culpa de Riqueto, hermano. Esto ha sido por culpa de Riqueto, que aquí está todo loco. Y yo, Riqueto, dispara, que es tu padre, que no es el mío. Que me matan a la tigresa, brother. Tenemos que salir de aquí por patas. A ver, que me escapo por esta puertecilla, hermano. ¡Uh! ¡Loco! El padre me lo ha cargado. Mi madre. Me ha cargado el padre de Riqueto, tío. A ver, chavales. ¡Uh! Le dispararon a Riqueto. Tenemos que cubrirlo. Vamos, 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 vamos. ¿Qué creen ustedes que habrá en esa bolsa, brother? Para que esto sea tan importante, hermano. Loco, tenemos que escapar. No, esto se está poniendo cada BPO. ¡Mirán, echaron a los perros! ¡Echaron a los perros y nos van a morder a bocaos, bro! Espera, que mato a este. ¡Toma! ¿Dónde va Fally? ¿Dónde va Fally? ¿Dónde va? El Fally nos cubre las espaldas, ¿vale, brother? Mientras nos escapamos. Ha venido los polis y todo, tío. A ver, ¿qué me lo hago por aquí? Vale, he quedado con el Fally en un punto en concreto, ¿vale? Yo creo que el Fally viene en verdad detrás de nosotros. Pero no lo voy a comprobar porque no tenemos tiempo ellos, tren. Vamos, dale, caña. Bueno, ahí. Yo te voy a decir una cosa. Estas pilotadas, estas pilotadas tú no las ves a ningún lado, ¿vale? Aquí tenemos una salida. Mira, tenemos una salida para lo que vienen siendo los túneles estos. Es que tenemos salida para todos lados. No, ya llega Fally. Vamos a hacer una cosa. Te va a venir conmigo, Fally. Hay que organizarle la fiesta. Y el gorrión que se encargue de la tigresa, ¿eh, yo? Llévate a la tigresa lo más leo posible que no se acople en la fiesta, ¿vale, gorrión? Vámonos, Fally. Hermano, he dejado a la tigresa todas rumbas, ¿vale? Nos ha servido nada más para eso. Me ha estado pidiendo su parte. Pero yo, si os digo la verdad, en la bolsa hay una cosa muy, muy, muy valiosa, ¿vale, brother? Yo no sabía que eso era tan valioso. Déjenme en los comentarios qué creen ustedes que es, porque lo van a ver en el próximo capítulo. Se van a quedar locos, ¿vale? Mi loco, miren el Papa Manu, está flipándolo. Chaval, le hemos regalado el Bugatti, está flipándolo, Papa. Ahí, toma, fiestón. Que hemos dejado la paca en su trabajo. No le gusta bailar la paca, pues al Papa también, tío. También tiene derecho en pare. Toma, toma. Mira el Fally, como está en chico, se ha subido en la silla rueda. ¡Ja! ¡Qué máquina, tío! El Fally está que se sale, bro. Oh, ve, loco. Me parece que me ha visto, tío. Espérate, yo creo que no me ve, ¿no? ¿Me ha visto? ¡Me ha visto! ¡No! ¡La tigresa nos vio! Se ha comprado la fiesta. Vale, mira, se ha enfadado. Yo creo que se va. Y yo, mira, mira. La tigresa creo que nos está traicionando, en pare. Yo creo que la tigresa es una pe... ¡Ah! ¡Mi madre, se lió! ¡Se lió! ¡Para, para, para! ¡La tigresa! ¡Nos trajo una banda, bro! Mira, mira, mira. ¡Dónde está el Papa Manuel! ¡Papá Manuel, cúbreme! No, me están disparando la mochila a Louis Vuitton, hermano. Espérate, punch. ¡Pum, pum! ¡Tira la arma, tira la arma! ¡Tira la arma! A ver, Papa Manuel, hay que escaparse de aquí. No, encima ahora, brother. Nos está entrando por la puerta principal. Ahí. A ver, Falillo está muy asustado, tío. Hay que cogerlo y escaparse. Espérate. No ve el Papa como se ha cargado a ese, en pare. ¡Saba, nos vamos en el coche! ¡El niño está temorizado! No, 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 no. Estoy reventando el Bugatti. Porque es que el niño no para de meterme las manos en el volante, niño. ¡Joder, con el niño, tío! Siéntate ya. Desde que le da tanto al vape, tío. No me ve como está el niño, ¿eh? A ver, bro. Me la voy a hacer por aquí. Mira, me voy a acertar todo ese que nunca me sale. Pero bueno, hubo una vez que lo hice y me salió, ¿eh? Yo creo que esta vez me va a salir también. ¿Por qué es metiéndose más para acá? Mira. Ahí. No ve qué potencia, bro. Decidlo, este Bugatti es un pepinazo, hermano. Me tardará, tío. Yo creo que sí, ¿eh? Mira qué hay en la carretera, ¿qué? ¡Me salió, chaval! Claro que... ¡Ve de policía, bro! ¡Toma! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ole! ¡Ole! Y yo no va a hacer, Biorsoque, que no va a ser policía para que se queden todos ahí obstruidos, ¿sabes? ¡Qué máquina! A ver, ya hemos llegado al sitio, tío. ¡Falillo! Te lo juro, estoy súper cabreado, Falillo. A mí me caza, este niño está tocorgado. Ahora te va a tocar de mojarte porque hay que ir nadando hasta una piedra que hay en medio del agua. Y, loco, hasta aquí el capitulazo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Sígueme en Instagram y deja tu pedazo de like, tu pedazo de comentario diciendo qué crees que había en esa bolsa. Y ahora sí, nos vamos, bro. ¡Hasta mañana en el capítulo de la 42! 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 ¡Hasta mañana en el capítulo de la 42!